En primer lugar gracias a Estrategias de Inversión por contar con BlackRock para este vídeo y sobre todo por el privilegio de poder vernos en un espacio tan especial como el Real Jardín Botánico que es un marco único para hablar del tema que nos ocupa hoy. La economía circular surge como un enfoque alternativo al consumo tradicional de comprar, usar, tirar y como solución al problema global de los residuos y cómo gestionamos los desperdicios. Digamos que el enfoque tradicional de consumo no sólo es insostenible sino cada vez más antieconómico para los consumidores, productores y el medio ambiente y esta movilización hacia la circularidad presenta oportunidades de crecimiento para muchas compañías. En un mundo que cada vez busca más ser eficiente la forma que utilizamos muchos bienes va en contra de esa eficiencia. Por poner un par de ejemplos la típica bolsa de plástico sólo se utiliza por unos 12 minutos antes de desecharla. Una historia similar ocurre con los vasos de café de un solo uso o los teléfonos móviles. Y es que aunque pensemos que ya reciclamos mucho, sólo el 14% del plástico que utilizamos es reciclado y peor aún, una cantidad enorme similar al tamaño de dos veces el empare de este plástico no reciclado acaba en el mar. De ahí la necesidad de migrar de una economía lineal en la que cogemos materias primas, creamos bienes, y los desechamos, a una circular en la que cada objeto esté diseñado para poder ser reutilizado y reciclado de forma que creemos un modelo regenerativo. Desde BlackRock creemos que la tormenta perfecta a la hora de definir un nuevo tema de inversión se da cuando confluyen tres fuerzas, la regulatoria, la societaria y la económica. Y esto es lo que está pasando en el mundo de la economía circular. La primera viene dada por la regulación. Los gobiernos ven cada vez más necesario fomentar el comportamiento y orientar las prácticas comerciales hacia modelos circulares a través de impuestos y legislación, ya que los mercados tradicionales a los que exportábamos residuos como China y Malasia han prohibido las importaciones de desechos, generando en los países desarrollados un desequilibrio y una mayor concienciación de la importancia de tomar medidas. La segunda sería la fuerza de la sociedad hacia estos requisitos y es que las nuevas generaciones cada vez son más exigentes con los criterios de economía circular. Cada vez nos fijamos más si los bienes que compramos utilizan componentes reciclados o reutilizables. Un buen ejemplo viene dado por la mayor adopción de prácticas circulares como la compra de ropa vintage o de segunda mano. Y por último, hablaríamos de los cambios económicos. Es decir, cada vez son más las empresas que incorporan prácticas de economía circular a sus dinámicas productivas. Para materializar esto hay un importante número de compañías, muchas de ellas nombres incluso conocidos como Levis, North Face, H&M Ozara, que ya están adaptando criterios más eficientes de economía circular. Por ejemplo, Inditex tiene más de 7.000 puntos de recogida de ropa usada y ha instalado ya contenedores de recogida de ropa en el 100% de sus tiendas. Además, hay un doble ángulo cuando hablamos de economía circular, el del largo plazo y el del corto plazo. Cuando hablamos del largo plazo nos referimos a que la economía circular está expuesta a lo que llamamos megatendencias. Es decir, esas fuerzas transformadoras de largo plazo que influyen en el futuro de nuestra economía y sociedad y que podríamos resumir en cinco. La rápida urbanización y lo que conlleva en términos de infraestructuras, transporte, residuos, el cambio climático y la escasez de recursos y esa demanda de un mañana limpio y verde, el avance tecnológico, la demografía y el cambio social y por último la creciente clase media en mercados emergentes y así. Estaríamos de acuerdo en que el concepto de economía circular confluyen al menos dos de estos factores, el de la rápida urbanización y el del cambio climático y la escasez de recursos. Si pensamos también en el corto plazo, la adopción de la circularidad ha sido experimentado un fuerte impulso durante los últimos meses. En lugar de usar la pandemia como una razón para reducir los esfuerzos de circularidad, nos ha alentado particularmente ver en las presentaciones recientes de resultados empresariales que las compañías han aumentado su enfoque en el área. La economía circular genera oportunidades de inversión en múltiples industrias. De hecho, el año pasado más de 750 compañías a nivel mundial se adhirieron a la herramienta de medición del desempeño de la economía circular Circulitics, lo que demuestra esa necesidad de conocer el impacto de sus operaciones. Desde BlackRock hace dos años lanzamos un nuevo fondo de economía circular con la idea de contribuir a la adopción de este tema al mismo tiempo que ayudábamos a nuestros clientes a beneficiarse de esta oportunidad. Para ello, lo primero que hicimos fue identificar la oportunidad separando las compañías en tres grupos según su naturaleza. Los adoptantes, los habilitadores y los beneficiarios. Pongamos un ejemplo sencillo de a qué tipo de empresas nos referimos utilizando como ejemplo los recipientes de las cápsulas de café o los yogures. En ambos casos, estamos hablando de recipientes pequeños que tienen restos de comida y no son fáciles de limpiar previo al proceso de reciclado, lo que les convierte en plásticos que son difícilmente reciclables. ¿Qué tipo de empresas son adoptantes en este ejemplo? Compañías como Danone y Nestlé están ya cambiando sus envases alternativas de plástico compostable con su base en el ácido poliláctico, reduciendo así la probabilidad de que el plástico reciclable termine en vertederos u océanos. ¿Qué empresas son habilitadoras? Por ejemplo, Corbion es uno de los principales productores de ácido láctico a nivel mundial, que es utilizado en una gran variedad de mercados finales y una de sus variantes es el ácido poliláctico que, como acabamos de decir, se utiliza para fabricar plásticos compostables. Corbion está invirtiendo unos 400 millones de dólares en CAPEX junto con la empresa francesa Total para aumentar su capacidad de producción, dado que la demanda se está expandiendo rápidamente hacia otros productos como tazas de café, cubiertos desechables, bolsas, cápsulas de café o yogures. De hecho, en la actualidad, Corbion genera el 11% de sus ventas gracias a la comercialización de ácido poliláctico y, según sus previsiones, esta cifra podría aumentar al 30% para 2026. ¿Cuáles son las compañías beneficiarias de esta temática? El ácido poliláctico solo es biodegradable en ciertas condiciones, generalmente tratándolo a escala industrial y con una temperatura específica. Como tal, para que haga su función de reducir los desechos plásticos que terminan en nuestros mares y océanos, hay que garantizar que la recogida y tratamiento de los residuos plásticos sea la adecuada. Existen empresas de gestión de residuos que ya operaban de manera natural en este espacio y que cuentan con las capacidades para construir esta infraestructura como beneficiarios de este cambio. En el Reino Unido, por ejemplo, Nestlé se está asociando con empresas como Jodel para administrar puntos de recogida en áreas urbanas, lo que abre nuevas fuentes de ingreso para este tipo de compañías. Hace dos años decidimos lanzar el BGF Circular Economy Fund con el objetivo de invertir en empresas de todo el mundo que se beneficien o contribuyan al avance de la economía circular y cuya cartera cuenta ya con casi 2.000 millones de activos bajo gestión. En concreto, se trata de una estrategia de renta variable de gestión activa con un enfoque de alta convicción que no tiene restricciones geográficas ni sectoriales buscando esa exposición pura a dinámicas de economía circular. En definitiva, lo que hacemos es generar alfa beneficiándonos de las ineficiencias en el mercado. Además, lo hacemos con el respaldo de la Fundación Ellen MacArthur para asegurarnos de que cumplimos los requisitos puros de economía circular a la hora de seleccionar las empresas en las que invertimos. Una colaboración que para nosotros es un valor fundamental y que nos diferencia respecto a otros proveedores. Ahora bien, ¿cómo materializamos estos criterios en nuestra cartera? Apalancándonos en todas las capacidades globales de los equipos de inversión de BlackRock. Para ello, contamos con un equipo dedicado a inversión temática y que llamamos CEMARIC Research Investment Group, formado por un equipo global que identifica oportunidades en megatendencias de todos los sectores y geografías. Además, estos se apoyan en Big Data, en la información de los gestores de todo el mundo y, por supuesto, en los criterios ESG que debe cumplir cada compañía. Y una vez más, todo ello con la colaboración de la Fundación Ellen MacArthur que supervisa el proceso final de selección de compañías. Con esto definimos nuestro universo de inversión compuesto por unas 500 empresas de más de 20 países y comenzamos con el proceso de selección buscando aquellas que cumplan los criterios más puros de economía circular, pero que también supongan una oportunidad en cuanto a fundamentales robustos, control de riesgo y cumplimiento de criterios ESG, para acabar con una cartera de alta convicción entre unos 30 y 60 nombres. En cuanto al reparto de compañías, una mayoría se concentra en lo que hemos definido como adoptantes, aunque está también bien repartido entre las demás categorías de habilitadores y beneficiarios. Y finalmente, por temas, podemos encontrarnos compañías del sector consumo, tecnología, construcción, alternativas a plásticos tradicionales o sectores tradicionales como el del reciclaje o de tratamiento de residuos.